de la noche. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado del chance millonario en gana-gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo 5 mil pesitos y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Tenemos ganadores con el número 6, 4, 2, tres, sesenta y cuatro, veintitrés, seis, cuatro, dos, tres, es el número de esta noche, señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todas las personas que finalizan el mes de julio ganando. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. No olviden acercarse a los más de 579 puntos y canales de venta. Gana-gana a jugar allí su pijado de oro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche para todos ustedes.